Honduras seguía el lunes a la espera de los resultados definitivos de la elección presidencial del domingo, que con un 57% de votos escrutados daban una estrecha ventaja al opositor de izquierda Salvador Nasralla, sobre el presidente Juan Orlando Hernández. Tras el primer y único corte de votos que la autoridad electoral ha dado hasta ahora a las dos de la mañana, Nasralla acumulaba el 45,17% de las adhesiones contra 40,21% de Hernández. Ese voto es sobre todo un voto joven, un voto urbano, un voto que ha estado un poco hastiado de la política y ven narrada como la figura que viene de afuera de la política y bueno, con esta idea de que tal vez funciona de manera diferente. La oposición había denunciado la posibilidad de un fraude a favor del presidente, que se postuló a un segundo mandato pese a que la Constitución prohíbe la reelección gracias a un fallo de una corte constitucional. Hernández tiene experiencia, había demostrado que algunas cosas las estaba vendiendo bien con el tema de seguridad, pero creo que la ciudadanía le tiene temor a su predisposición a violar la ley y la Constitución. Antes del anuncio de los resultados, Nasralla y Hernández habían proclamado su victoria. Para la tarde de lunes, esperaban en Tegucigalpa celebraciones de los seguidores de ambos candidatos.